Hoy no canta, hoy así es musical la cosa, así que de nuevo un fuerte aplauso para los chicos. Muchas gracias, no se vayan porque todavía viene Jorge, un genio musical, un capo, un tipo lleno de música, que primero toca solo, después toca con otro músico increíble que es César Silo, realmente vale la pena quedarse y verlo, así que los invito a todos a quedarse. Uy, mira, empiezan a enchufar pedales, que denso que son estos chabones. Dios mío, por eso los bateros somos los mejores sin ningún tipo de lugar a duda, creo que nadie tiene duda de eso, los que están acá.